Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien y bueno, de a poquito continúo con la restauración de la otra IBR que tengo Que bueno, como verán, lo tengo ahí presentado, tengo el cuadro, las dos ruedas, el sistema eléctrico que va en la moto Presentado Hoy me dediqué al motor, a los cárter Y bueno, acá están los cárter, los lavé, están un poco deteriorados en sí La verdad es que los tenía guardados y bueno, como verán, el alojamiento de los rodamientos del cigüeñal están oxidados Está el aluminio oxidado Entiendo que está oxidado en algunas partes, por eso el color negro O está picado Se ve que se le cayó sal también, no sé cómo Pero miren esta tapa de embrague, le cayó sal No sé cómo, supongo yo Y bueno, tiene algunas partes en donde se ve que está picado Ahí, no sé si se alcanza a distinguir Ahí, está picado Pero bueno, ya los lavé con un desengrasante Esta es la del estator La pintura deteriorada también Hay que pintarlo Esta tapa la voy a usar así como, no así como está, sino que voy a tratar de cepillarla Con un cepillito De esos rotativos para mi torno o agujereadora Para ver si le puedo sacar toda esa mugre o si la llevo la mando a limpiar Por lo picado, no sé Ahora no me voy a preocupar porque Se ve que no atraviesa ningún canal de lubricación Ahí puede llegar a ser Pero bueno, no me voy a preocupar ahora por eso Sino que lo voy a limpiar Y el día que arme el motor la usaré así En todo caso, restauraré los lugares en donde está picado Esto está oxidado, no sé cómo lo voy a sacar Y bueno, acá está el estator Que lo saqué También lo tengo que limpiar Todos los tornillitos Cuando, si tienen que desarmar esto Tengan cuidado Si no tienen herramientas de impacto O destornillador de impacto Más que nada por este Porque, bueno Esto con un tubo Allen Y algo Un manguito largo Por ahí se saca O haciéndole una extensión con un caño A una llave cricket Si no tienen otra cosa Se saca Pero este es el más complicado Porque Justamente Le ponen Cuando lo ensamblan Les ponen Un sella rosca Y bueno Ahí enfoca Eso blanco Son residuos Del sella rosca Y bueno Y se agarra Y estos Los Philips Son propensos a barrerse Si no se usa El destornillador adecuado O la punta adecuada Así que bueno Tengan especial cuidado con esto Apoyen Hagan fuerza sobre algo firme Etcétera, etcétera Así que bueno Acá tengo el cartercito Lo que voy a hacer después Es Buscar tornillos Que debo tener Algunos tornillos Cerrar el carter Tapa de cilindro Usaré la que le acabo de sacar A la IBR roja Usaré esta Así que bueno Bueno Y cilindro Tengo dos cilindros Uno que me quedó Del kit 150 Que se agarró Y otro Del cilindro original Que bueno Veré que hago Tenía pensado hacer algo Pero no Capaz que a esta moto La armo original Para En principio Porque quiero ver Que pasa con esto Que Que onda con esto Que pasa con esto Y que pasa con los carters Si las lubricas Los canales de lubricación Están destapados Si anda todo bien Si los alojamientos Están bien De ultima No se Tendré que mandar A Rectificar Y encamizar Los alojamientos Con una camisa Metálica De acero Tipo El alojamiento Del rodamiento Del cigüeñal Para asegurarme Por ahí De que No haya ningún problema Creería que Con los alojamientos Así como están Bien puliditos No habría problemas Pero bueno Siempre se puede girar En este caso Que hay que Limpiar bien Por ahí se aumenta La tolerancia Solo por el hecho De limpiarlos Así sea Con un cepillito Blando Se aumenta La tolerancia Y se termina Girando el rodamiento Y bueno Y eso va a desgastar El alojamiento Va a tomar juego Va a ser un problema Así que bueno Y estos carters Son caros Por lo menos Quiero salvar estos Este se salva Este está bien Lo único La pintura Y bueno Y este no sé Ahora bien Ahora Se preguntarán De donde voy a sacar El resto de las piezas Bueno Un cigüeñal Tengo cigüeñal Tengo dos cigüeñales Tengo uno que compré Hace tiempo De una XTZ Y bueno Y tengo el cigüeñal Que rompí Con la IBR roja Así que a uno De estos dos Agarraré uno de estos dos Para este motor Y el resto de cosas Tenía pensado Comprar un motor Que me sirva A mí Para repuestos Y sacar todo De hecho Podría sacar Menos el cárter Menos esta mitad Que está con la numeración Podría sacar En todo caso Si lo necesitara Y por ahí se ve Como uno de los más afectados También este Medio cárter Y este cárter Y la tapa del embrague Que se yo Pero bueno Voy a ver Voy a ver Y de momento También me va a servir Armar lo original Para de momento también Hacer videos Explicativos Para los que no sepan O Desarmen por primera vez Una IBR En su casa De forma casera Explicando Bueno Los tips Mostrando el armado Como se arma la caja Como colocar el cigüeñal La bomba de aceite Etcétera 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 Como preparar la tapa Del embrague Bueno El estator Y todas esas cosas Que bueno Son indispensables Para desarmar por primera vez La moto O si hay que arreglarla Así que bueno Y también explicando El funcionamiento De las piezas Como es el Objetivo del canal También Así que bueno chicos Acá estoy Haciendo esto Que bueno No se que va a salir Les iré subiendo El progreso Seguramente que en estos días Como dije anteriormente Voy a subir Voy a subir Un video Ensamblando los carters Tratando de ver Si puedo ensamblar Con cilindro Y tapa Presentándolos En el motor entero Para Ponerlo En la moto Y ver Que estructuras Son las que me faltan Que las tengo Pero las tengo En otros lados Dando vueltas Así que bueno Un saludo Y nos vemos En la próxima amigos Adiós Adiós